Tuay Pesarosi se despide como jugador del club comunicaciones y de futbolista profesional el domingo 28 de julio a las 11 de la mañana ante el Zapriza de Costa Rica en el Estadio Nacional Mateo Flores. Estoy muy contento, estoy tranquilo, estoy feliz de cómo me están tratando, el cariño de sentirme tan querido, la verdad que no tengo palabras para decirlo, así que creo que es un buen momento. Pesarosi, quien deja la gramía por el escritorio como presidente de la Federación Nacional de Fútbol, consideró ser jugador de equipo y aseguró retirarse con toda satisfacción y apoyo de sus allegados. El trabajo en equipo para mí ha sido fundamental y eso me considero, simplemente un jugador de equipo, un jugador que pone las cosas que tiene al servicio del equipo y eso creo que es de manera de aprendizaje. Un considerable porcentaje de las entradas que se vendan para el partido serán donadas a la Fundación Ayúdame a Vivir.